¡Hola! Bueno, ¿cómo están? Feliz miércoles Estamos aquí hoy en vivo con una súper invitada Vamos a esperar un ratito a que se conecte la gente pero vamos a estar hablando hoy sobre el sueño la importancia del sueño el sueño es uno de los elementos fundamentales para la salud para la salud mental, para poder estar jóvenes para poder rejuvenecernos, para poder renovar las células para renovar la mente, los tejidos, todo el cuerpo para sufrir menos depresión, para poder bajar de peso para tener más energía, más enfoque, más concentración o sea, el sueño es súper, súper, súper importante entonces vamos a hablar hoy del tema del sueño Carlota Portela, que es mi invitada de hoy ¡Hola Carlota! Es una mujer increíble nutricionista también licenciada en ciencia especializada en nutrición celular y también chef entonces vamos a hablar mucho sobre la comida el sueño y conectar todo para poder estar saludables ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? vamos a invitar a Carlota a que nos acompañe si tienen preguntas por favor ahí hay un lugarcito donde pueden preguntar preguntas al final vamos a dar unos 15 minutos para poder tener preguntas ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, guapa! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Hola desde España! ¡Aquí ya estamos entrando a la tarde! ¡Qué emoción de estar aquí hoy! María, ¡cuánto tiempo! ¡Muchísimas gracias! ¡No nos vemos hace mil años! ¡Sí! ¡Hala, una de mis estudiantes de yoga! ¡Así es! ¡Y alguna que hago online también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, esperemos demos unos minutitos a que se vaya conectando más gente ¡Cuéntame cómo estás! ¡Pues bien! La verdad es que trabajando mucho cuidándome mucho desde la alimentación desde la meditación desde el yoga un poquito pues aplicando todo lo que comparto con mis pacientes aplicándolo en mí también y estando alineada ya veo que está alguna paciente por aquí también que se llama Carlota ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola! Y... y nada, contenta de estar aquí es un tema que me gusta porque siempre hablamos el tema del sueño es importante porque siempre estamos hablando de ese plato bonito con el aguacate con la semilla los gramos o las dietas ketos que están a la orden del día y súper de moda pero al final nos olvidamos de cosas súper básicas que aprendemos ya desde muy pequeñitos que es aprender a dormir a ciertas horas del día cuando toca y... y parece que esto realmente tiene un efecto súper importante en nuestra salud y... no le prestamos del todo atención y al final siempre yo recomiendo empezar con cosas básicas que incluso son fáciles de cambiar antes de entrar con tratamientos o... ingredientes complicados o suplementos ¿no? que al final no todo es el suplemento y no todo es... bueno pues la práctica de imitación o el yoga al final es todo ¿no? por eso me encanta... y creo que la gente se enfoca mucho en... o en la comida o en el suplemento o en el ejercicio ¿no? para estar saludable y... y... y hay que hacer todo de las cosas básicas como... hay que mirar todos los aspectos que rodean y... y a mí me parece que el sueño pues lo que... lo que veo es que el sueño es uno de los pilares más importantes en realidad de la salud porque afecta todo ¿no? porque qué... me gustaría que nos explicaras un poco como... qué es el sueño y... y qué pasa cuando dormimos y... y el cuento de los ciclos circanos y todo eso que me parece súper interesante para entender uno qué es lo que está pasando y por qué es que debemos dormir y no quedarnos de rumba todo en la noche ¿a ti te cuesta dormir? no... la verdad yo soy súper dormilona la verdad es que a mí tampoco y tengo suerte de... de poder descansar pero también lo he tenido que aprender y tener... hábitos no... yo siempre he tenido un muy buen sueño también yo creo que pues todas las prácticas que hago me ayudan mucho a... de vez muy de vez en cuando sufro insomnio pero muy muy poco en realidad también puedo hacer siestas súper fácil como que puedo apagar mi cerebro muy fácil y... me parece bueno que esa es una... una cosa que debemos aprender ¿no? es apagar el cerebro que es muy difícil y... las prácticas para hacer eso pero sí sé que por eso estaba en el... en el... en el research que estaba haciendo vi que el 65% de la población global tiene insomnio es una locura al final eh... bueno antes eh... esperamos un poquito y empezamos pero sí que es verdad que este dato es... es alarmante porque al final el tema del insomnio pueden ser consecuencia de muchas cosas ¿no? al final muchas enfermedades eh... son multifactoriales y entre uno de los síntomas o del desequilibrio puede ser el insomnio pero eh... un trastorno hormonal como puede ser ovarios poliquísticos o bien un proceso biológico natural como tiene la mujer que es tener la regla en la menstruación en el ciclo también puede tener momentos y puntos de insomnio y al final eh... el tema es cuando ese insomnio no perpetúa en el tiempo no se adapta en el tiempo y ahí es... empieza el desequilibrio ¿no? pero hay... hay pautas biológicas que también tenemos que conocer que... que surgen de forma natural en nuestro cuerpo y también tengo que dejar pasar ¿no? como harías tú en yoga es aceptar ese momento pues... lo mismo ¿no? y te explico un poco te explico un poco como entro en... en todo esto porque yo desde pequeñita María había tenido mucho insomnio ¿no? en... a los siete años empecé ya pues... a... a practicar eh... la acupuntura fue una de las terapias que me ayudó mucho al tema del insomnio ¿no? entonces... mmm... un poco para la gente que no me conoce bueno... soy Carlota nutricionista y ha comentado María tecnóloga alimentaria y chef de cocina saludable y vengo dedicándome desde hace muchos años pero un punto de inflexión fue entre muchos el tema del insomnio entonces... desde pequeñita en mi casa eh... pues... mi madre, naturópata farmacéutica y conocí... bueno... con mucho conocimiento de... de todas las terapias naturales pues... me invitó a... a trabajar y a mí y a mis hermanas desde esta terapia que en este caso era medicina tradicional china que era la acupuntura y a partir de ahí pues empecé evidentemente con siete añitos pues a... a tomar de estas prácticas ¿no? y era el momento de la universidad entonces yo empecé a estudiar nutrición eh... en Barcelona yo soy española y empecé en Barcelona hice la carrera de nutrición y evidentemente pues tienes unas pautas para comer eh... pues tienes que hacer el ejercicio y la dieta equilibrada o mediterránea que tenemos aquí en el Mediterráneo con muy buenos productos pero claro no era suficiente yo seguía encontrándome pues eh... en este caso había evolucionado con el tema del insomnio pero... tenía otros desequilibrios tuve acné tuve sobrepeso obesidad y a partir de ahí pues empecé a estudiar y añadir capas de conocimiento entre ellos fue eh... el máster que hice en nutrición celular y ahí es cuando empieza todo eh... a la hora de... de tratar a mi ser y... a la vez ir acompañando a mujeres en buscar el equilibrio pero... al detalle a la personalización ¿vale? al... al... al ver que pasaba a nivel células en ese cuerpo ¿no? porque al final la dieta no es para todos la misma y esto ya lo sabemos pero... los papeles de las dietas keto o... universales para todos digo la keto porque es lo que está más de moda en España y en... y en Miami y en Estados Unidos en general sí, total pero... entonces al final cuando trabajamos de tema concreto tema desbalance cada persona y yo lo he podido ver en mi cuerpo y a partir de ahí empiezo a añadir y hubo un momento pues que me faltaba esa parte de poner pues toda esa salud esa ciencia en un plato y por eso pues empecé a estudiar e hice la carrera de cocina en Barcelona para poder aplicar pues si quiero equilibrar a nivel hormonas o equilibrar a nivel emociones o equilibrar a nivel intestino como lo hago en un plato ¿no? porque al final es la manera más fácil para poderme entender con pacientes ¿no? y personas al final a través de la alimentación y a nivel cultural es que es súper es súper importante siempre tenemos alimentos alrededor ¿no? y allí es cuando empieza todo entonces el tema del insomnio es algo que está muy acentuado en mis consultas y acompaño a través de programas online actualmente trabajo de forma online y acompaño pues sobre todo programas hormonales a nivel también programa de intestino sano y programa de candidiasis al final todo es devolver equilibrio a tu cuerpo a través de alimentación a través de suplementos o a través de hábitos y rituales por eso es lo que comentamos ¿no? que no es únicamente una cosa y de ahí nace nutrición holística el hacer un poquito el paquete que tú comentas ¿no? de trabajarlo todo sí que es verdad que en momentos pues trabajaremos más la alimentación o hay momentos que trabajaremos el yoga pero un poquito nace todo esto y el sueño el sueño que no el sueño que queremos tener todos el sueño de dormir no sé si aquí hay personas que tienen insomnio las que están conectadas que les cuesta dormir o que no descansan bien pero he dado varios mensajes sobre eso sí quiero diferenciar antes bueno pues empezando ya con el tema del sueño y luego pues comentar qué cosas podemos hacer para mejorar y rituales como pequeñitos y prácticas así diarias quiero diferenciar un poco qué es el ciclo o el ritmo circadiano con el reloj biológico ¿vale? el ritmo circadiano sería básicamente los cambios físicos mentales conductuales que siguen un ciclo diario ¿no? por ejemplo 24 horas qué es lo que está pasando durante el día qué es lo que está pasando durante toda la noche y esto depende directamente de la luz y de la oscuridad en el ambiente de un propio organismo ¿vale? entonces es importante el tema de la luz y cuando no hay luz ¿no? porque de ahí se pueden explicar muchos desajustes hormonales ¿no? qué es lo que estudia los ritmos circadianos la disciplina se llama cronobiología por si alguien lo quiere googlear la cronobiología estudia los ritmos circadianos entonces por otro lado tengo el reloj biológico que esto sí que está dentro de mí es innato y los relojes biológicos lo que hacen es regular los ciclos biológicos los procesos biológicos de un propio organismo de forma autónoma ¿vale? esto es súper interesante pero el principal el central también estaría en el cerebro ¿vale? en esa área que es el hipotálamo y que recibe la información directa a través de los ojos y ahora comentaré más adelante pero es importante lo que yo estoy viendo también ¿no? únicamente lo que siento pero también lo que está entrando en mis ojos porque tiene un efecto directo con los ritmos circadianos y con el reloj ¿no? entonces ¿qué pasa? que cuando comentábamos antes ¿no? cosas que pueden desequilibrar estos ritmos y por lo tanto provocar insomnio problemas de obesidad o dificultad para bajar de peso piel es decir por la noche es cuando se regenera la piel por lo tanto si no estoy descansando no estaré envejeciendo bien o estaré envejeciendo más rápido por ejemplo ¿no? el tema de la insulina comentaba ¿no? el tema de las hormonas y el sistema inmune también ¿cierto? se fortalece claro correcto durante el sueño durante el sueño si yo no estoy descansando bien estaré más expuesta a unas infecciones y sobre todo ahora es interesante con el tema que hemos pasado de la pandemia la pandemia y con esa diaria prevención actual es decir muchos desequilibrios o estrés nos han provocado pues falta de sueño y esto a la vez también nos daba ansiedad sabiendo que pues por la noche no estaba cuidando no estaba fabricando mis células para defenderme ¿no? a nivel inmunológico hay cantidad de cosas pero el tema del insomnio sobre todo quiero hablar de dos hormonas en concreto el tema que se habla mucho de la melatonina y el tema del cortisol dos hormonas importantes la del cortisol se segrega es importante que tomemos nota de los horarios porque así es como voy a poderme alinear con los ritmos circadianos con mi reloj biológico y por lo tanto a empezar a trabajar la calidad del sueño que sea profundo y que descanse y no me levante de madrugada entonces el cortisol es la hormona la llamamos la hormona del estrés o la hormona que nos despierta y es la que se segrega a las 8 de la mañana de 8 a 9 de la mañana esta hormona a lo largo del día irá trabajando pero llega un momento que tendrá que ir bajando su pico ¿vale? de actividad y es cuando empezará la hormona de la melatonina a las 8 de la noche es cuando empieza la hormona del sueño se empieza a segregar poquito a poco y a las 2-4 de la madrugada es cuando pega el pico más alto entonces no sé si aquí hay alguna persona que se despierta a las 2 o 4 de la madrugada pero aquí ya nos está dando información de que esta persona está bajita de melatonina si te despierta a la noche correcto de 2 a 4 de la madrugada es cuando nos daría información de que hay una carencia de melatonina pero en chisto aquí hemos hablado del cortisol melatonina vale hay un proceso biológico que es la etapa de entramos en la menopausia cuando entro en la menopausia los estrógenos ¿vale? todas esas células sexuales femeninas bajan ¿vale? cuando bajan estas células los estrógenos también baja el triptófano ¿vale? yo necesito triptófano para fabricar melatonina y ahora comentaré qué alimentos tienen triptófano y nos pueden ayudar pero si yo no tengo triptófano no puedo fabricar la melatonina y esto es común cuando tengo la menopausia porque poco a poco biológicamente voy a perder estos estrógenos me va a bajar la melatonina por eso es importante cuando empecé a identificar el insomnio que es normal que pase en esa etapa de la menopausia entonces aquí lo que tengo que empezar a trabajar es el tema evidentemente de los rituales del sueño pero también incluso a utilizar plantas o suplementarme con melatonina para trabajar como anti-aging porque también se reconoce la melatonina es una una pauta como anti-aging se trabaja como anti-aging también pero además para aumentar y para tener mejor calidad del sueño ¿no? entonces cortisol melatonina estas son cositas importantes para tener en cuenta cuando si recomiendas tomar melatonina para si tienes problemas para dormir o para quedarte dormido durante la noche yo recomiendo evidentemente siempre que la intervención sea personalizada en cada persona si ahora comentar estas cinco cosas que podemos seguir haciendo pero si yo ya estoy completando una alimentación ya rica en triptófano ya estoy haciendo los rituales de la mañana que me ayudan a dormir y mantener pues que no esté con mucho estrés durante todo el día y por lo tanto pueda descansar por la noche si yo todo esto ya lo estoy haciendo y no es suficiente en una etapa por ejemplo en menopausia si tengo las herramientas para calmar el estrés pero no son suficientes evidentemente puedo entrar tomando con suplementos de melatonina incluso es algo que yo por la edad dejo de fabricar pero sin embargo al final el ser humano va más rápido que la naturaleza entonces yo también me tengo que un poco adaptar y tengo que ir ajustando para poder descansar porque es importante dormir ocho horas ¿no? Ya. y también depende de las dosis una persona que está viajando mucho que tiene turnos de noche o está a viajes y tiene mucho jet lag las dosis serán más elevadas claro vale entonces aquí es importante también esa persona que tiene problemas digestivos que no digiere alimentos o que le cuesta absorber los nutrientes las dosis también serán más elevadas además de tratar ese problema digestivo ¿no? pero por eso muchas veces siempre entro con dosis más elevadas para asegurarme que eso está llegando a nivel célula vale cuanto a la melatonina más cositas ¿y cuáles son los alimentos que dices que son elevados en triptófanos? por ejemplo tenemos por la mañana el desayuno yo recomiendo siempre que haya una parte de triptófano ¿vale? porque a lo largo del día iré fabricando la serotonina que es la hormona de la felicidad me va a ayudar al sistema anímico y finalmente la serotonina que es precursor necesito serotonina para fabricar mi melatonina de forma natural fabricaré la melatonina entonces tengo que tener alimentos que tengan triptófano y puede ser el cacao puro puede ser de origen sí que ayer fue el día internacional del cacao o ayer o antes de ayer los lácteos los lácteos los lácteos no son todos tan malos los lácteos tienen probióticos por lo tanto nos ayuda a nivel digestivo intestinal también si son de origen de cabra o de oveja preferible si son bio evidentemente porque el lácteo nos ayudaría a tener triptófano ¿vale? todo siempre insisto María con la individualización igual hay un intolerante por aquí o hay un alérgico o estamos priorizando pues un problema hormonal y esa persona pues igual en ese momento no tiene que hacer lácteos ¿no? o sea hay que individualizar correcto el cacao luego el cacha que es el backwit el trigo serraceno tiene triptófano el plátano y es tan fácil como hacer un batido de cacao y plátano por la mañana y ponerle un backwit hinchable como si fuera un muesli de desayuno ya lo tengo todo ahí ¿no? esto podría ser una opción o luego hacer una tostada con pavo ¿no? el fiambre de pavo también se puede tomar es curioso porque el tema de la naturaleza es lo que ¿no? es estar alineada con la naturaleza al final aquí por ejemplo yo creo que es a nivel en todos los países pero en España por ejemplo es muy típico darte un vasito de leche cuando eres pequeño antes de dormir calentito al final aquí lo que está haciendo es subir el triptófano por la noche en la práctica en la práctica y verdad está el golden milk la leche caliente con turmeric y jengibre y eso que también lo ayuda a uno como a como a a calmar a calmar el sistema nervioso claro y al final son 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 prácticas ancestrales ¿no? y lo que tenemos que hacer es estar lo más alineado posible a la fisiología del cuerpo humano y a todo lo que nuestros ancestros han ido practicando ¿no? más cositas el desayuno ¿no? entramos en las cinco cosas si quieres bueno sobre todo el tema hablamos del insomnio como retomemos un poco por ejemplo como el ritual de dormir por ejemplo la comida eh afecta cuando lo que comemos por ejemplo por la noche y a qué horas comemos y a qué horas nos dormimos ¿hay algo de lo que es importante saber? sí sobre todo como bien dices ¿no? empezar por la mañana a trabajar el tema del deporte empezar el desayuno pero después a empezar a organizar y tener unos horarios de ingestas de comidas es importante yo recomiendo siempre para estar alineada alineados con los ritmos circadianos la comida principal antes de las tres del mediodía de las tres bien ¿vale? esto recibe el nombre de crono nutrición es estar alineado con todo esto que está pasando a nivel fisiológico a nivel hormonal a nivel conductual de nuestro cuerpo ¿no? entonces o mental entonces la primera comida o la principal comida del día tiene que ser antes de las tres del mediodía luego es importante si estás haciendo un ayuno pues colocarla por ahí por la mañana tu comida que tenga el tritófano como te comento pero llegando a la noche cuando ya se va a poner el sol a las ocho de la tarde cuando ya empieza a trabajar esa melatonina es cuando más o menos tengo que estar cenando incluso antes de siete a ocho porque a partir de ahí es cuando voy a dejar espacio para que mi sistema inmunológico empiece a trabajar para que se empiece a regular también la temperatura corporal que se hace por la noche y que empiece a trabajar todos los órganos vitales encargados de detoxificar o eliminar de ese día ¿no? que siempre hablamos del hígado la vesícula biliar por lo tanto es importante cenar pronto cosa que aquí en España se cena a las diez de la noche tardísimo e incluso nos cuesta relacionar la luz con la cena cuando realmente la cena se relaciona con la oscuridad ¿no? en verano es más difícil mantener estos horarios en invierno es más fácil estar un poquito más alineada con esto pero también nos influye la luz en invierno a las cuatro de la tarde ya me quiero ir a dormir en Nueva York claro ya se empieza a ser de noche y yo bueno ya es hora de dormir claro y esto es súper importante ir con la luz ¿no? imagínate todos los países nórdicos también el humor es muy diferente que casi no tienen luz a lo largo del día ¿no? la noche empieza a las tres del mediodía ya es oscuro, oscuro, oscuro esto afecta mucho al sistema anímico también emocional puedo estar un poquito más depresiva trastornos emocionales como te comento o sea no sólo el insomnio es decir alterar un ciclo un ritmo circadiano un reloj biológico tiene afectaciones en todas estas áreas también de fertilidad ¿vale? entonces nos acostamos digamos comemos a las ocho es decir siete y media ocho y cuánto tiempo antes no nos podemos ir a dormir ahí mismo cuánto tiempo antes debemos dejar y qué debemos comer para poder si somos personas que nos cuesta dormir pues sobre todo por la noche alimentos que nos calmen o lo contrario alimentos que no nos exciten o no estimulen el jengibre por la noche o el trocito de chocolate después de cenar es como es un gran estimulante o dejar de tomar café a las dos del mediodía también porque si no va a tener un efecto evidentemente a todos los receptores del tema del cortisol a nivel hormonal sobre todo entonces las noches alimentos lo más ahora en veneno puede haber algo crudo pero en invierno sí que alimentos más cocinados incluso más dulces ¿vale? las raíces más dulces las calabazas o las zanahorias podría ser más tirando una alimentación más vegetariana y vegana que no tanto animal ¿vale? animales si hiciéramos pues los huevos o algo de pescado pero yo recomiendo que las carnes un poco más duras que sean al mediodía ¿vale? es básicamente porque la proteína animal tarda cuatro horas en digerirse si yo estoy cenando a las siete de la tarde ok pero si cenando a las nueve necesito cuatro horas todavía para digerir e irme a dormir entonces lo interesante es que sobre las diez once ya vaya apagando el ritmo baje pues pantallas la luz azul que sería pues el móvil instagram las pantallas en general porque estos son estímulos constantes para el cerebro y esto va a alterar nuestro sueño alimentos la avena la avena es un un gran alimento para calmar e inducir al sueño alimentos que tengan magnesio pueden ser las almonds sí te me vas sorry se nos escucha bien por eso sí se está escuchando bien pero acá me están interrumpiendo y no oigo bien perfecto sorry problema sí los alimentos entonces incluso poner algún cereal podríamos poner si quiero poner algo de trigo sarraceno podría poner perfectamente si quiero poner algo de avena a la noche es importante pensamos que vamos de más a menos entonces al final hacia la noche casi como yo ya no necesito energía ya no voy a necesitar hacer grandes comidas tampoco sobre todo porque lo que quiero es ayudar a conciliar el sueño y no cargar mucho eso ese hígado por ejemplo si no si nos despertamos a las 2-4 de la madrugada puede ser que la melatonina se baja pero también puede ser porque mi hígado esté congestionado y esté acumulando bastante toxina entonces esto también o que esté empezando a sudar o que se me caiga un poco la baba en la almohada eso desde la medicina tradicional china se trabaja mucho a nivel vesícula vale entonces vesícula trabaja a las 10 de la noche 11 es importante por eso cuanto antes cene mejor y alimentos con poco yang que hablaría la macrobiótica ¿no? una cosa que me parece muy interesante sobre es como la relación estaba mirando un estudio que han hecho en Estados Unidos que en un contenido como un estudio donde le dan la misma comida y el mismo ejercicio a las mismas personas y las mismas rutinas pero hay un grupo que no duerme tanto y hay un grupo que duerme 7 u 8 horas y el grupo que duerme 7 u 8 horas puede bajar más de peso constante cada mes bajan 3 kilos más que el otro grupo así están comiendo lo mismo y haciendo la misma actividad ejercicio y todo entonces eso me parece súper interesante como la relación porque de pronto no es algo que mucha gente sabe que la relación que hay entre dormir bien y poder bajar de peso o el hambre que te da en el día pues que está relacionado comer y ser obeso o totalmente obesidad podrías hablar de eso sí y aparte te comento porque mira al final para que el tema del cortisol te explico un poquito para que entendamos qué hormonas están trabajando porque el tener apetito es porque también hay una activación y una información y una orden de mi hipotálamo dentro de mi cerebro al cuerpo de ahora tengo que comer y esto es importante si se ha trabajado el ejercicio físico y la alimentación pero no se trabajan cositas de luz o oscuridad o dormir bien por las noches o durante el día no tengo ciertos rituales me puede afectar al tema del sobrepeso o la dificultad de bajar de peso que esto es muy común en una consulta de nutrición es que estoy haciendo todo lo que me dices y no bajo claro está haciendo ejercicio está haciendo los suplementos de melatonina está tomando bueno estás estresada estás feliz o te encuentras bien en tu día a día o por la mañana solo despertarse importante dejar entrar un rayito de sol en la casa abrir las ventanas y que entre luz para que el cortisol y la melatonina trabajen el cuerpo tiene que identificar que estoy de día y que estoy de noche vale entonces eso es muy importante si estoy de día yo lo que hará directamente es activar unas unos receptores que se llaman melanopsinas vale palabrota melanopsinas y estos receptores se activan a través de la retina y entre ellos sería la adenosina y sería la grelina vale la adenosina es la que acumula energía durante todo el día se llama acumulación de cansancio neurológico vale voy acumulando y luego está la grelina que es la que nos mantiene despiertos y la que activa el apetito vale entonces cuando me despierto por la mañana tengo que estar un poco a la luz poner ese mindfulness que decimos y esos rituales y estar un poco expuesta a la luz para dar esa información al cuerpo de que ya es de día claro que si yo ya me levanto de la cama corriendo salgo me pongo las gafas de sol si yo me pongo las gafas de sol solo despertarme yo ya dejo de que entre esa luz vale es que son cosas absurdas pero son pequeños rituales que hay que poner atención ¿no? entonces aquí el cuerpo está reconociendo esa luz y está reconociendo pues que tiene que empezarse a activar también el cortisol la grelina ¿no? que el tema te ha despierto empezar a comer ¿no? a tener pues ese desayuno a romper ese el ayuno todo esto sobre todo se rige desde la atención desde la alimentación consciente que hablamos desde el mindfulness y todos estos parámetros empiezan a bajar cuando yo hago deporte también por la mañana empiezo a regular también todas esas hormonas a lo largo del día ¿no? yo creo en algo holístico y en rituales durante todo el día que no sean hábitos porque al final esto en el curso último que he preparado del ayuno lo hablaba es importante el ritual es importante crear momentos a lo largo del día como una filosofía de vida que no sea tengo que comerme el smoothie ¿no? porque me lo han dicho y es una obligación ¿no? pues tengo que crear esos momentos y lo mismo con la luz esto va a impactar como el pensamiento va a impactar mucho a esa esa obesidad aunque estés comiendo sano aunque estés respetando los horarios aunque estés haciendo el ejercicio porque hay muchas cosas y es un típulo vicioso también ¿no? porque al no dormir te da más hambre y después entonces comes más entonces eres más obeso pero también la obesidad te dificulta dormir ¿cierto? claro porque no puedes respirar bien porque entonces es como sobre todo las personas María que trabajan de noche enfermeras, médicos o pilotos que están pues con esos cambios circadianos lo que más identificado a lo largo de estos años es que de mi profesión es que les cuesta mucho bajar de peso muchísimo y es por un tema de no estar alineado con la naturaleza biológica con esos ritmos que hablamos ¿no? al final ostras ¿qué tengo que hacer? ¿dejar de trabajar? ¿dejar de trabajar de noche? ¿dejar de trabajar de piloto? ¿dejar las guardias de la enfermería de noche en el hospital? no pero también ser consciente que hay una realidad y poderme adaptar un poquito ¿no? yo en este caso en estas personas para no excluirlas evidentemente porque yo recomiendo a esas horas de la noche yo recomiendo que se haga ayuno que aunque yo esté trabajando haga ayuno durante esa noche porque es cuando realmente el cuerpo tendría que estar durmiendo entonces al menos no pongo esos alimentos o hago esas ingestas entonces dormiría hasta las 2 del mediodía si fuera por ejemplo y haría esa ingesta grande antes de las 3 del mediodía y luego a partir de ahí pues ya iría haciendo algún snack antes de empezar pero cuando se fuera la luz la oscuridad yo dejaría haría ese ayuno y permitiría que aunque esté trabajando y no pueda cerrar esos ojos y no pueda descansar porque estoy trabajando sí que estoy permitiendo que esas células se vayan regenerando que esa piel también se vaya regenerando que intente no ponerme pues en luces como muy directas o si estoy trabajando de noche delante del ordenador porque estoy en la consulta de guardia en el hospital intente utilizar gafas de luz azul ¿vale? que me van a al menos a proteger un poco de todos estos estímulos ¿no? estos son rituales que yo recomiendo y la verdad es que que tiene mucho resultado y el ayuno nocturno sobre todo también para la gente que viaja ¿no? el tema del jet lag yo lo practico mucho cuando viajo dejo de comer 16 horas antes del viaje para cuando llego al destino me pueda alinear con mi reloj biológico y entonces empezar pues mis vacaciones o empezar mi trabajo en el destino donde esté pero alineada ¿no? porque si no me alineo lo que decimos si no me alineo o no respeto esas pautas tendré más apetito porque estaré más cansada y aquí ¡boom! otra vez sobrepeso dificultad para bajar ¿no? son tantas cosas María pero bueno poco a poco de aquí nos tenemos que llevar como claro cinco tips exacto entonces porque no hablamos como para ti que nos recomendarías como los cinco consejos para poder regular el sueño y tener como una buena práctica de sueño para la gente que struggles with it claro sobre todo me desperto por la mañana y este sería como el tip del primero de la mañana dejar entrar esa luz eso es importante pues por todo lo que te he comentado de estas hormonas que empiezan a trabajar y estos receptores que necesitan activarse a través de la luz solar por los ojos por la retina trabajar ese mensaje de gratitud de tranquilidad de serenidad esto es importante enviar esos mensajes a nuestras células ya de buena mañana porque así iré regulando esas hormonas y evitaré llegar acelerada por la noche porque quiero hacer un paréntesis a veces llegamos a la noche y ahora quiero dormir pastilla melatonina a la pasiflora pero eso se trabaja durante todo el día el tema del sueño no se trabaja solo por la noche entonces es importante durante todo el día ir trabajando en esta línea luego el desayuno el desayuno súper importante bueno antes del desayuno practicar deporte en ayunas ¿vale? durante el día se trabajando la hormona de la insulina así que es importante también para el tema del peso el tema del deporte también me parece que es importante hacer el paréntesis que también el deporte debe ser en la mañana o en el día temprano y no antes de dormir o sea en la noche mucha gente tiende como a hacer deporte que los que los activa o sea hacer algo más restaurativo como un yoga una meditación o algo así y no como irse a correr tres millas o hacer un hit o algo que que los va como a y después se quieren ir a dormir y claro si aparte hoy en día hay muchas técnicas para practicar ejercicio y no hace falta y no te ocupa una hora por ejemplo que a veces estás que yo por la mañana no tengo tiempo bueno pues hay trabajos muy cortitos de doce minutos funcionales que tienes los mismos resultados que si te vas a correr una hora al final pero esa noche pues te activaría pues todas las adrenalina la catecol todas las catecolaminas en general que no tienen que estar trabajando por la noche tendrían que trabajar más durante el día ¿no? el ayuno o sea el deporte en ayunas a excepción de profesionales que trabajen pues o federados o trabajen más a alto nivel que sería en otro momento ¿no? pero en este caso con el tema del sueño nos interesaría por la mañana y luego entraríamos ya con el desayuno desayuno rico en tritófano el tritófano repito en origen animal como puede ser un pavo o un pollo en los lácteos en el cacao en el plátano o la banana en el trigo sarraceno en las bayas ¿vale? las bayas los arándanos todos los blueberries tienen tritófano y tienen alta vibración también porque siempre hablamos del cuerpo físico del cuerpo energético es muy importante y luego ya entraríamos en los horarios los horarios que hemos dicho respetando la gran comida antes de las 3 seguiríamos sobre todo dentro de las pautas alimentarias siempre que hayan alimentos completos que estén todos los grupos alimentos grasas proteínas azúcares esto es importante porque la micronutrición es muy importante es decir siempre hablamos de los grandes grupos ¿no? pero al final para yo nutrir unas células y para que haya pues esa información de segregación de hormonas las del sueño las de la felicidad las sexuales las del apetito tiene que haber primero una micronutrición que es la base ¿no? y aquí entrarían todas las vitaminas minerales importantes para poder ayudar el colesterol importante para fabricar las hormonas que siempre me quitan el colesterol todos los médicos de todas las dietas pero el colesterol lo necesito lo importante es que no se oxide y esto los platos completos y entraríamos ya si todo esto lo estoy haciendo y no es suficiente pues suplementos y aquí hay muchos ¿hay algún tipo de plantas por ejemplo naturales? sí sí mira yo de suplementos recomiendo de plantas el abedul la amapola la pasiflora o valeriana la amapola es un opiáceo entonces hay que ir con cuidado hay las semillas de amapola pero también hay infusiones de amapola si veo que no puedo descansar también quiero diferenciar que hay tipos de insomnio hay el hiperactivo esa mente que se va a acostar pensando en lo que va a hacer mañana en lo que ha hecho hoy lo que ha hecho bien lo que ha hecho mal y cuando lo hará esos son mentes hiperactivas el tipo de tratamiento e intervención será uno y ese insomnio por menopausia o por depresión o por alteración por el tema del jet lag horarios o carencias nutricionales las intervenciones son otras entonces en general plantas la pasiflora la valeriana el espino blanco el espino blanco si yo me veo acelerada o tengo la tensión material podría regularme el espino blanco más plantas los CBD y el cannabinoides correcto aquí en España Europa todavía no está de todo legalizado sí que hay algunas cosas a nivel de fumar pero tema de aceites todavía que yo sepa no entonces el CBD oil los aceites o aceites esenciales super aquí también recomiendo asesoramiento porque hay personas que les funciona muy bien para dormir sobre todo en casos de fatiga crónica de cirromialgia que estoy recomendando para el tema del dolor y para el tema del cansancio o el insomnio el CBD oil pero hay personas también que les excita no es como un suplemento que yo recomiendo es el 5 hidroxitriptófano 5 HTP hay personas que les va bien pero hay personas que les da taquicardia entonces cuidado aquí siempre hay que ajustar a la persona a la dosis que no esté haciendo otro medicamento que le haya pautado su médico y que haga interacción eso es importante cuando lo recomiendo la melatonina otro suplemento sería la melatonina y yo soy muy fan de los aceites esenciales también entonces la lavanda es como la universal para todos en difusor en gotas en infusión en comprimido ya que ahora te debes ir a dormir porque el ciclo circadiano también empieza una hora que es importante que si uno se pasa como es ahora también se vuelve como a excitar pues yo recomiendo evidentemente cuando haya pasado toda la digestión a las 10 11 de la noche es cuando nos tendríamos que acostar y empezar a las 6 7 de la mañana entonces serían 8 horas más o menos ya las 8 horas es como esas siestas que encantan a todos del nap de la tarde pero más de 20 minutos pues no porque eso también va a afectar a nuestro sueño de la noche claro si me paso estaré más cansada ¿no? porque ya sabes que si respiras yo voy hablando aquí hay una pregunta si quieres que dice que los que somos alérgicos al gluten podemos ¿qué podemos hacer? entiendo que el trigo tiene gluten ¿qué podemos? no el trigo sarraceno el backwheat no tiene gluten ¿vale? el trigo sarraceno no tiene gluten el mijo no tiene gluten la quinoa no tiene gluten el arroz no tiene gluten el pez tampoco el trigo sarraceno el backwheat tampoco aunque le llames trigo se llame trigo no tiene gluten ¿vale? entonces si te refieres a potenciar el tritófano podríamos hacerlo perfectamente ok super no sé si hay más preguntitas por aquí bueno si alguien tiene preguntas este es el momento para preguntar lo que quieran bueno dime entonces estabas hablando de los otros suplementos sí suplementos nutricionales al final aquí es importante cuando hablo de ese cerebro que da esa información a todas las partes del cuerpo que entra esa información también por la vista pero ahí los ritmos circadianos naturales que se autorregulan ¿no? de forma natural pero aquí a nivel cerebral sobre todo porque estamos hablando de áreas donde trabajan las células las neuronas y lo que nos interesa siempre es nutrir células en este caso pues hablamos de neuronas tengo que tener en cuenta micronutrientes que serían el magnesio el magnesio es el mineral por excelencia a dosis ¿qué dosis? yo recomiendo como siempre a dosis ortomoleculares de nutrición celular trabajamos a dosis grandes el magnesio sobre todo pues personas también con problemas cardiovasculares de corazón sobre todo ahora cuidadín en verano con el calor que según macrobiótica medicina china el órgano afectado es el corazón es cuando hay más infartos así que el magnesio nos podría ayudar en esa línea pero sobre todo por un tema de regular ¿no? esa temperatura corporal y estrés nerviosismo y por lo tanto insomnio yo recomiendo ochocientos miligramos diarios el citrato de magnesio por ejemplo hay en polvo hay en cápsula hay muchísimos magnesios el que utilizo es de la casa cal y lo encontramos a nivel mundial cuando estoy en eeuu lo encuentro súper fácil por amazon y aquí en españa también glicinato de magnesio en este caso es magnesio vitaminas b1 los folatos el hierro no al final sería toda la micronutrición que necesita una célula toda la lista de vitaminas minerales porque al final me interesa que estén trabajando y que haya un equilibrio de todo ¿no? entonces pero sí que el magnesio sería el destacado y las vitaminas b sobre todo para calmar ese sistema nervioso a lo largo del día que es lo que comento no puedo pretender tomarme la melatonina antes de dormir si no he trabajado durante todo el día claro no es como el el quick fix que todo el mundo quiere como uh adelgazar uh ser fuerte sabemos que no sabemos que no y sé que las personas que están aquí conectadas hoy también se trabajan de forma holística seguro y son muchas cositas al final como ven son muchas líneas de tratamiento pero sí que esto va sumando a nuestra receta de salud y al final de aquí pues algunos tips entre María y yo que os hemos ido comentando es al final lo que os tenéis que llevar y aplicar y valorar si os va bien porque hay momentos que os puede ir bien una cosa y momentos como decía os puede ir bien otra pero sí que hay cosas básicas de nutrientes y rituales que hay que escuchar porque es como trabaja realmente el organismo y el cuerpo y esto no lo podré cambiar lo que tengo es que abrazar y entender ya y otra cosa que me parece importante es el uso que le hacemos a la cama como como Nice como que la cama también el ritual uno de los importantes rituales es mantener la cama como para dormir ¿no? porque creo que estamos acostumbrados también como que vamos a la cama y entonces vamos a leer vamos a mirar televisión vamos a estar en el teléfono vamos a hacer todas estas cosas estamos estimulando la mente y nuestro cuerpo también se está como adaptando a esto ¿no? a que la cama es para estímulo estímulo Ostras pues sí y me parece que también una buena práctica es también como como tener este lugar sagrado donde donde pues y no tenemos relaciones con nuestra pareja o o con nosotros mismos y sí ¿no? en vez de de mantener este lugar de estímulo y hacer esas otras actividades en otro lugar me parece que que también eso ayuda muchísimo como a como a como a que la mente se se apague ¿no? cuando llegamos aquí porque porque todo nuestro cuerpo y siempre pues somos personas seres humanos somos de hábito ¿no? total una cosa en ese lugar siempre por eso uno dice que también hay una como que medite siempre en el mismo lugar ¿no? porque ya sabes que llegas a ese lugar y ¿no? te da como total sí que esto mira es un hábito que no le he puesto conciencia ¿no? pero al final lo típico cuando te dicen de pequeña hazte la cama y dices ¿pero para qué? si me si voy a ser yo la que me meta otra vez en esa cama y no va a venir visitas a casa ¿no? para ver la cama entonces eh es importante y son cosas súper fáciles ¿no? y que la temperatura de la habitación esté fresca eso también es importante ¿no? el claro la temperatura y el ritual que dices como de niño también me acuerda como cuando los rituales que uno pues yo de mamá o o nosotros de hijas uno siempre tiene con los bebés ¿no? que siempre es como ay vamos a poner al bebé a dormir entonces le das un baño le des un cuento le das un masajito ¿no? como que son estas cositas le echas aceite le no sé le pones musiquita entonces como que esas cosas también se nos han olvidado de adultos y pretendemos como bueno ya vamos a ver y es como no claro ese ritual de tener todo como hacer ese little things como que de tener como cuando éramos niños total los baños sí los baños hay personas que cuando se duchan por las noches descansan mejor ¿no? y al final sí son muchos detalles que hay que ir recordando mira todo esto que me has comentado de la cama que ahora lo he pensado y es verdad es que realmente si me pongo una lectura porque a veces dices ¿cuándo leo? ¿no? pues leo antes de dormir pero en el fondo estás poniendo más información ¿no? yo me acostumbro a leer para aprender ¿no? cuando realmente también tengo que aprender a leer solo para desconectar pero sí que es verdad que cualquier información te va a conectar con cualquier cosa del pasado del presente o te irá te moverá alguna emoción y aquí pum otra vez estás estimulada tu calidad de sueño ¿no? total como si estás viendo una película violenta o Netflix o algo así de pronto que te puedes dormir pero yo creo que también en tu subconsciente te va a afectar en tu manera tu calidad de sueño ¿no? sí, sí, sí total total el sueño luego es importante el tema de los de la hidratación ¿no? hablábamos de los electrolitos también que son vitaminas minerales durante todo el día la hidratación hay personas que por la noche se despiertan a beber agua bueno hay que hidratarse durante todo el día eso es importante cuando yo ya yo siempre me despierto orinar ¿el qué? que yo me despierto siempre es como orinar y entonces bueno aquí lo importante es que hay que dejar de beber pues sobre las 5 o 6 de la tarde en principio líquidos ¿no? los líquidos yo recomiendo depende si te estás yendo a dormir a las 10 puedes dejar pues esas 4 o 5 horas antes si estamos tomando ortiga que hablábamos estos días estos días anteriores de tu peso de ortiga la ortiga ayuda mucho al tema de la diuresis pues evidentemente no tomarla por la tarde noche tomarla por las mañanas aparte que la ortiga da mucha energía por eso pica lo que pica es porque te da energía esto podría la ortiga podría ser un gran sustituto del café y esto mira el tema del café que me olvidaba antes de todo porque la taquicardia típica de tomar mucho café durante el día ¿vale? no es mi caso me tomo un café descafeinado pero pero sí que es importante saber que el café no es malo el café pues tiene antioxidantes nos puede ayudar a detoxificar el hígado también pero sí que tengo que saber que el café me lo puedo tomar únicamente en los horarios donde el cortisol no está trabajando ¿por qué? porque si me lo tomo el café justo cuando el cortisol está trabajando lo que estoy haciendo es acostumbrando a que haya un efecto a través del café y tener que y necesitar más café ¿no? para mantenerme despierto cuando la hormona realmente que me mantiene despierta o me activa es la del cortisol entonces yo no puedo añadir más a mi cuerpo entonces a las nueve y media de nueve y media a once y media de la mañana sería adecuado tomar el café o tomarlo de una y media lo tengo aquí a cinco de la tarde ¿vale? si yo lo tomo a las ocho o nueve de la mañana mal porque es cuando el cortisol está trabajando si yo lo tomo a las doce una del mediodía mal porque el cortisol también vuelve a tener ese pico o si me lo tomo a las cinco y media a seis de la tarde ¿vale? tiene que ser entre esas horas hicimos ese tip porque yo amo el café entonces solo me tomo un café en la mañana también y ya pero eso es muy importante bueno nos quedan tres minutos tres ya pasó tres ya se pasó bueno algún podríamos hablar es para siempre aquí aquí me comentan comer dos horas antes de dormir ya que la melatonina se activa y se pega en el páncreas o inhibe la producción de insulina es cierto a ver se debe comer yo recomiendo comer cuatro horas y también depende de lo que estés comiendo lo de la melatonina que se pega en el páncreas no lo había escuchado nunca aún así buscaré la información y le pasaré a María para que la la comente lo que sí que bueno voy a poner el Instagram de Carlota para que la sigan que ya nos quedan dos minutos ella tiene muchísima información increíble en su Instagram es una increíble muy inspiradora nutricionista sabe gracias quieren saber más del intermitente de de las hormonas de todo para que vayan a ella que de verdad muchas gracias si el ayuno que hay un curso que hemos preparado hace poco lo hemos realizado ya pero habrá nuevas ediciones si quieres María puedes dejar el link o si quieres en stories para que se apunten a la lista de espera porque el ayuno también ayuda a todo el tema del insomnio del sueño es una práctica milenaria pero muy eficaz también vale y los enseña en detalle en todo el curso aquí dice que el esposo toma café a las 10 pm que si le hace daño el que el que perdona café que toma a las 10 pm que si le hace daño mira si te deja dormir eso quiere decir que no tienes detoxificando bien el hígado ok la primera fase del hígado entonces si tú te tomas un café 10 pm y duermes plano plana eso quiere decir que tu hígado no detoxifica y eso es importante hay que detoxificar hígado en la fase 1 del hígado es cuando se activa la cafeína si esa no se ha activado es que no está trabajando bien tu hígado entonces yo te recomiendo que trabajes el tema del hígado también importante y luego añadas el café a lo largo del día donde puedas lo largo del día se hace